El miedo y la incertidumbre se ha apoderado de cientos de familias que habitan en zonas vulnerables por las lluvias en Comayagua. Y por si esto no fuera suficiente, ahora con la reactivación de dos enjambres sísmicos, esto ha provocado más de 110 réplicas y la última fue de 4.9 que ha sacudido el departamento y la ciudad colonial, dejando daños en viviendas y tramos carreteros. Para la señora Blanca Lidia Mejía, existe el temor que estos fenómenos terminen por derrumbar su casa. Sí, los tembloros, los que movieron ahí la tierra y la abrieron, abrieron la tierra. ¿Tiene temor? Sí, hombre. Se llega ahí la casita. Porque a la hora de allá está un zanjón ancho que ahí corre el agua de todo el cerro. Sí. ¿Tiene miedo entonces que su casa se derrumbe? Sí, tengo miedo. Y la casa está tapada con cín por detrás para que no griselle. Sí, viera. ¿Las lluvias le han afectado? Sí, las lluvias. Viera. ¿De qué manera le han afectado su casa? No, es que se mete el agua y alrededor están los zanjones de agua borriendo agua. En el tema de la lluvia, en el tema de los enjambres sísmicos, dos enjambres que tenemos. Uno en el lado de las lagas, que nos ha dejado alrededor de 110 réplicas. Y tenemos este otro que se activó en la zona de la San Pedroana, el horno. Tenemos alrededor de cinco réplicas, la cual la más alta fue de 4.9. Para las autoridades de COPECO es necesario que la población se mantenga en alerta, ya que las inclemencias de la naturaleza son impredecibles y las lluvias y los movimientos sísmicos se podrían continuar experimentando. Nosotros estamos en la placa del Caribe y esa placa tiene fallas, varios ramales, como podíamos llamarle. Y en ese sentido, pues tenemos dos que están activas. Una que pasa por la zona de las lajas y pimientías, minas de oro. Y en ese sentido, pues tenemos dos que están activas.